Muy bien, vamos a continuar con más noticias. El presidente Funes dijo que Fusades brindó datos erróneos de la pobreza en el país en su informe técnico de coyuntura económica y lo acusa de ser brazo del partido Arena. El presidente de la república en su programa radial este fin de semana cuestionó el último informe de coyuntura económica de Fusades, en el cual destacan que del 2006 a la fecha hay 640 mil personas más en pobreza. El mandatario aseguró que el dato es errado y que la cantidad exacta es de 249 mil 930 personas, una diferencia de poco más de 345 mil personas. Fusades ha mentido con las cifras que difundió y ha manipulado la información para propósitos que van más allá de la naturaleza de un tanque de pensamiento. Salvo que este sea un tanque de pensamiento al servicio de un partido político como definitivamente lo es Fusades. Además el presidente señaló que dentro de la junta directiva de Fusades, que está conformada por 28 miembros, 14 fueron funcionarios de gobiernos de Arena. No me cabe ninguna duda que Fusades es un instrumento del partido Arena y ahora que se ha iniciado el proceso electoral en forma temprana, Fusades va a seguir interviniendo como un brazo político del partido Arena y casi va a llegar a sustituir al partido Arena en sus análisis de la realidad. Entre los miembros que están en el consejo directorio de Fusades y que el presidente de la república pone en tela de juicio por haber estado en la gestión de Alfredo Cristiano Isón, Roberto Orellana Milla que fungió como presidente del Banco Central de Reserva y Antonio Cabrales que estuvo en el Ministerio de Agricultura. En la época de Armando Calderón Sol está Luis Membreño que fue asesor del Ministerio de Hacienda. En el periodo de Francisco Flores, Carlos Quintanilla Smith que fue el vicepresidente de la república, Miguel Ángel Simán fue presidente del FISDL, Rafael Barraza presidente del Banco Central de Reserva, Miguel Lacayo ministro de Economía, José Ángel Quirós ministro de Obras Públicas, María Brizuela de Ávila ministra de Relaciones Exteriores, Luz María Deportillo presidenta del BCR y José Carlos Bonilla director del BCR. Y los miembros de FUSADES que fueron funcionarios en la gestión de Elías Antonio Saca son Luis Mario Rodríguez, que ostentó el cargo de secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Roberto Simán, miembro del Banco Multisectorial de Inversiones y Johanna Gil, viceministra de Economía. Walter Morán para Tele2.